Bueno y siguen ocurriendo pronunciamientos en el resto del mundo en favor precisamente de una transición democrática en Venezuela. Me voy a revisar lo que han dicho el G7. De la página de la casa, el G7 aboga por una transición democrática en Venezuela. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 manifestaron su apoyo por los esfuerzos para una transición democrática en Venezuela, así como para exigir la liberación de los presos políticos. Esto según manifestaron en el comunicado de la cumbre que mantuvieron en Italia el 25 y 26 de noviembre. Seguiremos apoyando los esfuerzos de socios regionales para facilitar una transición democrática y pacífica con guía venezolana que garantice el respeto a la voluntad de los electores. Esto dice la declaración final de la cumbre ministerial. El G7, como recordarán, está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Y aclaran que el pueblo venezolano se expresó en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y que Edmundo González fue apoyado por una mayoría significativa. Y siguen los dolores de cabeza para el régimen de Nicolás Maduro por lo que pudiera significar la aprobación final ya de la ley Bolívar acá en Estados Unidos. Esto lo leemos de el nuevo Gerald. Ley Bolívar paralizaría la reactivación petrolera esperada por el régimen de Maduro. Y dice en este trabajo, esperando solo por el visto bueno del Senado de Estados Unidos, una propuesta llamada la ley Bolívar propinaría un duro golpe a la reactivación de las operaciones de petróleo en Venezuela, incluyendo las encabezadas por Chevron, que reabrieron el mercado estadounidense al crudo venezolano. Esto lo dijeron asistentes legislativos vinculados con la iniciativa. Este proyecto de ley aprobado la semana pasada unánimemente por la Cámara de Representantes, tiene previsto ser aprobado fácilmente en la Cámara Alta, donde cuenta con un amplio respaldo bipartidista. Se le siguen cerrando los caminos a Nicolás Maduro. Con esto me despido. Chao, chao. Chao.